Dos gritanos sin parar Sin saber que en mí también vive la ignorancia Y aquel imposible de que nunca se ascanza Toquen, toquen para mí Toquen con más alma Gitanos para cubrir la voz que me clava ¿Y dónde estás? ¿Y dónde vas? ¿Qué hay lo que te pasa? Me da un poco menos hoy Mañana me verán más Quiero reír y cantar A negar mis penas Y el recuerdo del pesar Que corren mis venas Reigan tequila y mezcal Quiero que curarme Echen, echen más y más Hasta emboracharme Ejejeras, y chorás Y chon no, 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 borás Ejejeras, y chorás Y chon no, 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 borás Dos guitarras gitanas Sonando en cadencia Me dicen la vanidad de nuestra existencia ¿Y por qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué estar en la vida? Estar vivos el día hoy, muertos mañana, pasado mañana Y cuando borracho esté, echo una cuba Cuando me duerma de pie, por lo de la cura Entonces podrán parar, pero de momento Toquen, toquen sin cesar, toquen yo los dedo E'e'e'a', y'chorás, y'chonne-nodox-nodox-d'oraz E'e'e'a', y'chorás, y'chonne-nodox-d'oraz Música Gracias.